hola a todos bueno mira vamos a intentar en este vídeo veis que es esto no un tubo de caña de cobre normal y corriente al que hemos cortado un trocito más o menos de unos 3 centímetros luego ya iremos ajustando la medida le cortamos un le hacemos un corte para poder estirar la la pieza aplanar la que vamos a ir haciéndolo ahora con el objeto de hacer o intentar hacer vamos a ver si nos sale un sello personalizado con nuestras iniciales para poder como un troquel para poder imprimir nuestras iniciales en fundas de cuero por ejemplo fundas de cuero para cuchillo o carteritas monederos cositas de esas que hagamos de cuero vamos a ver si nos sale y hacemos un troquel personalizado con nuestras iniciales vamos a estirar la chapita para estirar la caña simplemente cogiendo con un con un alicate por cada extremo es lo bueno que tiene el cobre que es muy maleable y con dos alicates un alicate de cada extremo estiramos un poquito y le dejamos ya casi casi recto luego ahora lo pasamos a del yunque con un martillito y lo terminamos de aplanar del todo bueno pues ya la tenemos bastante bastante bien así que vamos a cortar ahora por la mitad un trozo no la necesitamos entera vamos a cortar un trozo de unos tres centímetros vamos a ver con tres centímetros yo creo que va a ser suficiente cortamos con unas tijeras de de cortar chapa o una radial y repito que lo bueno que tiene trabajar este material es muy blandito así que no vamos a tener ningún problema en en cortar vale bueno nos quedamos con la pequeña porque no sobra para lo que vamos a hacer necesitaremos también un alambre de cobre de unos dos milímetros de cobre porque es fácil de trabajar repito y luego le vamos a tener que soldar le vamos a soldar con estaño bueno le vamos dando ya un poquito de así que bueno ya le tenemos derecho ahora empezaremos a darle forma con las iniciales que queramos en este caso serán las mías jr y luego lo soldaremos con limpiaremos bien el cobre y soldaremos con con estaño bueno le vamos dando ya un poquito de forma vamos dando ya un poquito de forma quiero que salga así con un poquito de inclinación vamos a soldar esta esta primera inicial después seguiramos dándole forma a la a la a la r es bueno pero para que se sujete porque si no se mueve todo vamos a ir soldando esto y lo vamos sujetando bueno una cosa que casi se me olvida yo tengo hechos los los cachitos ahí previamente ya he comprobado cómo va a quedar las letras y tal a la hora de soldar en la chapita yo he probado con soldador de estaño y con soldador de estaño el no va no va así que tendré que utilizar el lamparilla vamos a ver si le veo aquí o soplete o botellita de butano con quemador llamarlo como queráis se ve no bueno pues este es el que voy a utilizar funde muy rápidamente y a lo que iba que se me va el santo al cielo las letras las tenéis que soldar al revés es decir vamos a ver que tengo aquí hecha una una plantilla vamos a ver si me alejo un poco y se va a ver mejor vamos a ver si queremos que se vea eso en mi caso jr quiero que se vea así no y así quiero que aparezca después una vez impreso con el sello entonces tendría que ser remarcamos un poquito más con lapicero bolígrafo apretando un poco para que se nos calque por el otro lado y entonces tendría que ser así y así esta es la forma en la que tenemos que ponerlo nosotros en el en el sello para que después al imprimirlo en el cuero piel o lo que lo quieras que nos salga de la manera correcta así recordar eso que es muy importante para hacerlo el sello que se vea tal que así como si fuera un garabato para que después nos salga de la forma correcta entendido esto pues vamos a soldar vamos a ver vamos a ver sabemos que parece un garabato vamos a ver como lo pongo para que se aprecie un poquito el detalle creo que ahí se va apreciando ¿no? ahí va quieto ahí que estaría puesto al revés ahí le vamos fundiendo y donde haga falta aporte de estaño pues se le aporta un poquito ya está ya está y yo creo que yo creo que suficiente ya vale yo creo que ya es suficiente ya lo tenemos Así que lo vamos a dejar enfriar Vale, lo vamos a dejar enfriar Y después lo perfilamos un poquito Aunque yo creo que ya se empieza a apreciar la forma Recordar eso, ponerlas al revés Los alambritos que hemos hecho Soldados Me parece que se había enseñado los dos alambres Bueno, son alambres de cobre, sí, creo que sí Bueno, pues eso Si alguien tiene alguna duda Ya sabe que solamente tiene que hacer un comentario en el canal Y le contesto Venga, seguimos Vamos a perfilar ahora los bordes Para matizar un poquito el detalle Bueno, vemos que va cogiendo forma, ¿no? Yo lo voy perfilando poquito a poco Voy repasando Para que luego se aprecie con un poquito más de detalle Lo estoy viendo ahí En la pantalla de la cámara Y lo estoy viendo al derecho Tal y como se escribe No sé, mosqueado me tiene No, hombre Creo que salga bien Creo que salga bien No sé, yo sigo repasando Estoy convencido No me va a hacer dudar ahora Estoy convencido de que está bien Así que nada Sigo perfilando Seguimos perfilando Poquito a poco De vez en cuando le echo un vistazo ahí Tengo que decir Que se puede hacer con un punzón Un punzón con un poquito de corte Yo tengo el El mini taladro Y lo voy a hacer con el Con el punzón del mini taladro Con una broca de O sea, una punta de De tallar De diamante Son baratitas relativamente Etcéis comerciales Te vienen en paquetitos de dos Y te vienen Si son cuatro euros Una cosa así Y para esto pues oye Es ideal Así que venga Le sigo dando A ver si terminamos ya Chau Y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se va apreciando, ¿no? Le voy a pasar un poquito lija fina y yo creo que ya un poquito más Bueno, vemos cómo ha quedado, ¿no? Ya lo tenemos pulido dirijadito está un poquito un poquito bastó todavía por aquí lo podía pulir más pero quiero probarle antes para ver si no estoy perdiendo el tiempo esperemos que no así que le voy a probar y ahora lo enseño bueno, pues vamos a ver qué sale de aquí ya le tenemos aquí la prensa que hicimos que hice yo el que haya querido pues también ha tenido ocasión bueno bueno, pues hemos humedecido un poquito del de cuero cuero artificial como el que hice la funda del cuchillo y vamos a probar a ver a ver si funciona o no funciona el el invento este que nos hemos hecho bueno vamos a ver a ver cuál sería la postura bueno, da lo mismo ahora como no tiene sería así vamos a ver que yo me vea aquí lo que estoy haciendo ahí vamos a ver le ponemos ahí encima esto es una juntita de goma que he visto yo por ahí que los troqueles funcionan con una juntita de goma que hace ahí presión pero sin pasarse lo ponemos debajo vamos a subir un poquito lo ponemos en el medio a ver si lo tengo ahí bien puesto si lo tengo bien puesto apretamos cuanta presión pues la que calculemos que es necesaria como ahí por ejemplo lo dejo un poquito un poquito que va a ser no hay menos porque imagino que que con hacer presión pues ya quedaría porque cuando está repujando con yo lo he visto por ahí vídeos he hecho poquito pero cuando está repujando con un poquito de presión si tienes que repasar varias veces a lo mejor pero vamos enseguida se queda así que bueno vale pues quitamos vamos a ver si para hacer la prueba vamos a ver si para hacer la prueba vamos a ver si se aprecia ahora no sé si vosotros ahora lo veo yo en la pantallita al revés no sé si vosotros lo estaréis viendo al derecho pero vamos maravilla me gusta como queda me gusta como queda bueno 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 se ha salido bien esta vez otra vez no pero esta sí lo veis no bueno pues espero que ahora mismo voy a pasar a hacerle la marca y por supuesto me lo guardo y me paso a hacerle la marca ahora mismo a la funda del cuchillo espero que os haya gustado ya habéis visto que realmente difícil no es y mira el que quiera hacérselo estábamos hablando el otro día de hacer un troquel para la para la prensa bueno pues ya le tenemos hecho bueno pues espero que os haya gustado yo he puesto mis iniciales cada uno puede poner las iniciales que le dé la gana o hacer letras o etc etc bueno pues nada más eso es todo espero que os haya gustado hasta luego y para que veáis que no engaño que esto no aquí no hay ni trampa ni cartón voy a darle la vuelta como siempre digo para verme yo lo merecemos un poquito ahí sin pasarnos que solamente quiero merecer la zona que voy a que voy a grabar la reconoceis no la que hemos hecho hace un par de días pues le colocamos el sellito asegurándonos de su perfecta colocación le colocamos la juntita de goma esto de la juntita de goma habrá que depurarlo le buscaré una arandelita en condiciones pero bueno como ahora lo que tengo pues con ello me apaño este recto a ver voy a asegurarme claro la falta de práctica ahora pero va hasta que le coja el rollo le ponemos ahí le ponemos ahí el lo centramos en la prensa y para abajo queda a ver que pasa apretando apretando ya dejamos un poquito un poquito y tiene que salir como esta eso sería lo suyo me ha gustado como ha quedado si pues si si me ha gustado si bueno el tiempo que le hemos dejado antes no se cuanto pero lo que estábamos así un poquito cascando yo creo que ya será suficiente vamos a levantarlo porque enseguida marca bueno y espero no haberme cargado la funda vamos a verlo ha marcado un poquito por fuera por el medio debería haberle puesto algo ahí no ha quedado muy bien esta no ha quedado muy bien he cometido el error por dentro debería haberle puesto algo a lo mejor con el cuchillo puesto a lo mejor con el cuchillo puesto a lo mejor con el cuchillo puesto hubiera ido mejor a lo mejor con el cuchillo puesto vamos a ver si la puedo volver a colocar en la misma posición que yo creo que si así aunque no me salgan dos marcas vamos a ver vamos a ver porque ahora si se me mueve me salen dos marcas y quiero que quede grabado del medio vamos a ver vamos a ver porque sujetarlo ahora sin ver donde pongo los dedos no es fácil vamos a ver vamos para abajo si sale con barba San Antón y si no la purísima vamos a ver debería de venir está un poquito pero claro entrar más vamos a ver vamos a ver si o si no si o si no vuelvo a repetir como decía el primer maestro que tuve yo en en la construcción de albañil si sale con barba San Antón San Antón y si no la purísima bueno ya ha debido de quedar de sobra no hace falta dejarlo mucho tiempo así que vamos a ver ahora sí ahora sí ha quedado bien bueno lo vemos no bien chula quedó la marca y si lo hubiera hecho antes de coser porque estorba ahí un poquito el nudo por eso hay que apretar tanto y tal pero bueno si lo hubiera hecho antes de coser mejor que mejor más fácil bueno pues ahora ya sí que sí ya veis que no engaño tengo hasta luego